Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. El día de hoy vamos a estar hablando de 5 perfumes perdidos y olvidados. Es un tema muy interesante, da para hablar de otras fragancias más, quizá un top 10, una segunda parte, pero en este top vamos a hablar de 5 perfumes solamente. Si a ustedes les ha gustado este tema, háganmelo saber en comentarios para ir preparando una segunda parte de estos perfumes perdidos y olvidados. ¿A qué me refiero con ello? Las fragancias que para mí son perdidas son aquellos perfumes que no han tenido tanta popularidad, tanto éxito en ventas, a pesar de ser especiales, cautivadores, elegantes, como que se han visto opacados y se han perdido entre tantos otros del mismo año de lanzamiento o de la misma casa de diseñador. Hay otras fragancias que se comen a estos perfumes en popularidad, en éxito, en ventas, son fragancias masificadas, conocidas por una gran mayoría de personas, que han opacado y han perdido a estos perfumes, siendo especiales estos. A eso me refiero con perfumes perdidos. La otra parte es de perfumes olvidados. Me refiero a aquellas fragancias que ya tienen años de su lanzamiento y que, bueno, hoy en día ya no se recuerdan, ya son así como que perfumes olvidados. Vamos a hablar de este tipo de fragancias en este top. Les tengo solamente cinco. Iniciamos con la primer fragancia que, desde mi punto de vista, es una joya olvidada. Así pienso que es Charlie Gold de Revlon. Esta fragancia es clásica, se lanzó en el año 1995, es un agua de tocador. Y algo que les voy a decir antes de decirles, antes de iniciar con su aroma, quiero hablarles del precio. Es un perfume de muy buena calidad a un precio de risa. Ronda los 350 pesos, un aproximado de 17, 18 dólares. Y, bueno, no se cree, cuando uno porta esta fragancia, no se cree que portamos un perfume barato. Barato, económico, como mejor lo quieran nombrar. Y de verdad que su aroma es elegante, es especial. Esta fragancia yo invito a que la conozcan si aún no la han probado. Solamente que hay que tener cuidado cuando se la aplican porque el líquido mancha un poquito la ropa clara. Así que, ojo con eso. De fondo vamos a encontrar ámbar mezclado con sándalo. Estas dos notas sostienen a un chabacano jugoso, dulce, dulce, maduro. Este chabacano, a su vez, se mezcla con naranja. La naranja reduce en gran medida ese olor tan dulce del chabacano y le aporta frescura. Estas dos notas frutales se mezclan y se acompañan con un fondo de ámbar y sándalo. Pero ahí no termina todo. Estas notas cálidas de ámbar, de sándalo, frutales, de naranja y chabacano, se perciben salpicadas con canela, clavo de olor y caramelo. Es un perfume que al final deja como resultado un aroma dulce, afrutado y a su vez atalcado. La dulzura emana principalmente del chabacano y del caramelo y ese olor atalcado surge de la fusión de todas las notas del sándalo con el ámbar, con las notas afrutadas y especiadas. Es un perfume que huele delicioso, huele atalcado, pero a su vez se siente un atalcado frutal, ligeramente especiadito y muy elegante. Yo disfruto esta fragancia para otoño, invierno y primaveras frías. De hecho, si a ustedes les gusta Tresor de Lancôme, esta fragancia muy probablemente les va a gustar. De hecho, este es el perfume que más parecido le encuentro con Tresor. Para mí es Tresor en una versión agua de tocador. He querido comparar a Tresor con otras fragancias de menor costo y de verdad que ninguna se asemeja tanto como este perfume. Me gusta mucho porque a pesar de que su salida se siente muy clásica, conforme seca el perfume es más alegre, más jovial, sin dejar de ser elegante y formal. Hay fragancias mucho más costosas que no te ofrecen lo que este perfume. Para mí esto es una joya olvidada. Yo sé que muchas chicas me van a decir que ya lo conocen, que lo han disfrutado a lo largo del tiempo o que quizá no les gusta, porque bueno, ustedes saben que para todos hay gustos. Pero si lo conocen, háganmelo saber en comentarios. Yo invito a probar si aún no la conocen. Nos vamos con la siguiente fragancia que es la número 2. Les tengo por aquí un perfume perdido. Así he definido yo a Euphoria Amber Gold de Calvin Klein. Este es un lanzamiento del año 2018 y déjenme decirles que es mi favorito. Mi favorito de esta colección Euphoria. Fíjense que este perfume me sorprende porque su aroma es tan especial y no ha tenido éxito en ventas. No ha sido un perfume masificado. Me sorprende, ¿verdad? Yo creo que Calvin Klein se conoce por dos perfumes específicamente, que es Siki One y es también Euphoria, el clásico. Es un perfume que una gran mayoría ha visto, ha probado, ha tenido en su tocador. Y esta fragancia sorpresivamente para mí es más especial incluso que Euphoria. Es un aroma un poco más complejo. Es de esos perfumes que percibo opulento, pero a su vez sensual. Esto es una mezcla de notas fuertes como percibir de fondo ámbar unido al sándalol y a la vainilla. Estas tres notas es lo que vamos a sentir en el fondo de esta fragancia. A estas notas cálidas y profundas se le une la rosa y la canela. Hacen ahí una fusión cálida, dulce, muy interesante, pero a su vez llega la miel a envolverlas de dulzor. Ya al final, al mezclarse todas, al unirse, dejan como resultado un aroma ambarado, atalcado y muy dulce. La dulzura emana principalmente de la miel y de la vainilla. Lo atalcado es el resultado de la fusión de todas las notas cálidas y el ámbar es perceptible entre toda la dulzura y la polvosidad de este aroma. Si a ustedes les gusta este tipo de fragancias, que tengan ámbar, que tengan sándalo, canela, miel, es un perfume que probablemente les va a gustar. Lo percibo imponente, opulento, sensual y a su vez tiene un toquecito ahí muy en el fondo, algo unisex. Es un perfume perdido, perdido entre tantas otras fragancias, incluso de esta misma casa de Calvin Klein, que han tenido más éxito en ventas, han sido más masificados que este perfume. Es por eso que yo lo considero una fragancia perdida. Nos vamos con la siguiente fragancia, que ya es la número 3. Y les tengo por aquí Pure Woman Intenso de Roberto Berino. Bueno, fíjense que este perfume es perdido. Para mí es uno de esos aromas que se han ido perdiendo entre tantos otros. Y bueno, es una fragancia que a su favor tiene el costo, es económico, tiene mucha calidad en su aroma. Y básicamente esto es una fusión de almizcle rosa y sándalo. Dejan un perfume muy polvoso y almizclado. Se siente limpio, pero a su vez se siente elegante. Esta fragancia me recuerda mucho a Narciso de Narciso Rodríguez. Es muy del estilo, pero una versión más económica. Polvoso, almizclado y formal. Así es Pure Woman Intenso de Roberto Berino. Nos vamos con la fragancia número 4. Y les tengo por aquí Femme Individual de Mont Blanc. Este es un agua de tocador y es un perfume olvidado. El año de su lanzamiento es en el 2004, fue su lanzamiento. Y bueno, este perfume me gusta mucho porque tanto su aroma como su presentación es muy contemporánea. De hecho, la presentación me hace pensar en algo minimalista, muy bonita. Y bueno, esta fragancia tiene una salida muy fresca y especiada. Lo primero que vamos a sentir es la pimienta rosa junto al laurel. Después a estas notas se le une la rosa, el patchouli y el almizcle. Percibo entre todo ese olor especiadito de pimienta, de laurel, un olor muy fresco. A su vez se siente limpio. No es una fragancia demasiado cambiante. No tiene demasiada evolución durante el desarrollo. Pero es interesante. Si sobreaplicas, quizá la primera media hora sí te puedes andar mareando. Pero si lo usas con moderación lo vas a disfrutar. Ya a las horas se percibe suave en la piel. Pero siempre está ahí la fragancia. Me gusta porque a pesar de ser un agua de tocador, dura muy bien de 5 a 6 horas en piel. Femme individual de Mont Blanc. Una fragancia olvidada. Del año 2004, pero muy contemporánea. Nos vamos con la número 5 ya para concluir este top. Y tenía que estar en este top Valentina Mir Absolute. Una joya perdida entre tantos otros del mismo año de lanzamiento que han tenido más popularidad, más éxito. Y este se ha ido quedando ahí perdido. Incluso entre las mismas fragancias de Valentino. Hay otros perfumes que desde mi punto de vista, no siendo tan especiales, tan espectaculares como este. Han sido más exitosos que Valentina Mir Absolute. Esto es una fusión de notas cálidas como cuero, mirra y vainilla. Que al final dejan un aroma dulce, pero a su vez atalcado y avainillado. Es un aroma dulce, formal, elegante. Es un aroma dulce que te abraza con sofisticación. Es un perfume especial. De hecho, el aroma de esta fragancia a mí me hace recordar como cuando entras a una tienda así de perfumes, donde se percibe lujosa esa tienda. Y comienzas a sentir un aroma muy especial. Y en una ocasión me sucedió que llego y le digo a la chica de la tienda, yo quiero un perfume que huela a lo que huele la tienda. Me comentaba esta chica, pero es que a qué huele la tienda. Pues ella ya acostumbrada a ese tipo de, a toda esa mezcla de aromas, ¿no? No me entendía. Entonces, hasta que yo conocí este perfume, me di cuenta que esa mezcla de todas esas notas olían a esto. Huele como a una tienda lujosa, llena de aromas. A eso huele este perfume. De verdad que a mí me hace pensar en frío, me hace pensar, me hace arreglarme. Me hace, me invita este perfume a ponerme bonita para portarlo. Valentina Mir Assolut. Una fragancia muy especial que yo invito a probar y que por supuesto tenía que estar en este top como una joya, como una joya perdida. ¿Ustedes qué opinan de estas fragancias? Me encantaría que aquí abajo en comentarios me compartieran si les ha gustado este tema. Les voy a preparar una segunda parte de perfumes perdidos y otros olvidados. Muchas gracias, amores, por acompañarme en un video más. Yo les mando muchos besos y nos vemos. Hasta la próxima.